Música Nosotros somos una universidad regional que tenemos la suerte de absorber estudiantes de distintas ciudades y también de otras provincias. Estamos distribuidos en tres sedes, por eso nosotros viajamos durante todas las semanas. Estamos llegando a la ciudad de Tandil y estamos llegando a las residencias universitarias que tiene el campus en la ciudad de Tandil. Soy Franco Echevez. Soy Florencia Sánchez. Soy Jennifer, tengo 18 años. Vengo de Santa Teresita. Me llamo Nicolás. Estoy estudiando contador público. Soy de Madariaga. Vine acá a Tandil a estudiar licenciatura en Administración. Estoy en primer año de Ingeniería de Sistema. Soy de Ingeniería de Sistema. Este lugar, físicamente, es la cocina de las residencias universitarias. Y la cocina para mí es un sueño cocinar ahí. Es muy linda la cocina. La cocina es gigante. Está re buena. Cuando entré dije, guau. Está raro. Este es el ala de balones de planta alta. Estas son las habitaciones. Y esta, la 32, es mi habitación y la de mi compañero. Espectacular. Las habitaciones son 10, chicos. Tenemos calefacción, wifi, la facultad cerca. No tenemos que gastar en transporte. Está buenísimo porque estamos todas en la misma y como que te cuesta el tema engancharte en la facultad, pero entre todos nos ayudamos, digamos. Además que vivir acá te estimula estudiar por estar rodeado de personas que están haciendo lo mismo. No te sentís solo, te sentís acompañado. Y si algún día te falta algo, lo tenés porque te lo prestan, te comparten. Compartís todos los espacios, desde los momentos de estudio hasta los momentos de ocio. Todo. Así que es como una familia gigante. Mi mamá se ama de casa, mi papá es enfermero. Y sinceramente, si yo no tuviera la oportunidad de la beca, no podría estudiar con lo que me gusta. Creo que este tipo de políticas en el sentido de la ayuda económica, de residencias y becas para los estudiantes es muy importante. Porque la inclusión se trata de responder a las demandas de todos nosotros. Para mí la inclusión tiene que ver con la satisfacción de los derechos. Creo que la inclusión lleva acompañada de otra palabra que es la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, sino estudiar el problema de cada persona y darle lo que necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!